San Juan de Colón Orgulloso me siento por ser de Colón Municipio de Ayacucho, tierra de honor La nombrada ciudad de palmera De hermosos paisajes, regalo de Dios Tenemos aire de montaña Cascada en la cúspida, cuasa sufrada También pozo azul, la piedra del mapa Cerro al morrachón y con los que resaltan En la siembra tenemos café, la caña de azúcar Cacao también hay gente cordial Y trabajadora, las mujeres bellas Aquí están de sobra, San Juan Bautista Es nuestro patrono, el mes de junio Empezar al boroto, que no se pierda la tradición Comienza la fiesta, se prende el rumbón Y llegaron las ferias Vamos a celebrar En Ciudad de las Balmeras Una tierra sin igual Y llegaron las ferias Vamos a celebrar En Ciudad de las Balmeras Una tierra sin igual El protocolo comienza con la cabalgata Inicia la avenida de allí hasta la plaza Un lindo desfile, carros y comparsas Las bandas del pueblo y otras invitadas Arranco un circuito andando bicicleta Vuelta a juventud, avance hacia la meta Y una gran bailanta Hasta el otro día gozando a mi gente Disfruta la vida No podemos olvidar a las candidatas Todas son hermosas Belleza no falta Solo, solo una, será tu anulada En el hecho como reina de Colón Y llegaron las ferias Vamos a celebrar En Ciudad de las Balmeras Una tierra sin igual Y llegaron las ferias Vamos a celebrar En Ciudad de las Balmeras Una tierra sin igual Pues el San Juan de Colón Tierra tan vida como toda su gente Tierra de paz y amor Aquí nací, aquí me quedo Aquí logré vivir mi sueño Muy orgulloso me siento De pertenecer aquí DJ Baker y Nando Orgulloso de ser colonense Joe Ed El que te quita el estrés, bebé Ja, 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 ja Muy orgulloso, muy orgulloso Muy orgulloso me siento De pertenecer de color Muy orgulloso Muy orgulloso Muy orgulloso Muy orgulloso me siento Mucho con suerte de color Uh, San Juan de Colón Igual Muy orgulloso me siento